Bien, hoy un día más dentro del contexto de la Semana Europea de la Salud y Seguridad en el Trabajo, las centrales sindicales mayoritarias aquí en la provincia de Cádiz, tanto UGT como Comisiones Obreras, pues vamos a hacer este acto de concentración para llamar, no solo ya llamar la atención, hacer un acto de reflexión, sino poner encima de la mesa ya que estamos cansados ya de la alta sinestralidad laboral que sufre nuestra provincia, motivada principalmente por la precariedad en el trabajo que hay y un llamamiento a las administraciones para que de una vez por todas la ley de prevención de riesgos laborales, que ya se aprobó en 1995, creo que tiene bastante recorrido ya para que de una vez por todas sea capaz de prevenir esa alta tasa de sinestralidad laboral. Comentaros que a lo largo del año, hasta agosto por ahí, los datos son más de 8.500 accidentes laborales en la provincia de Cádiz, para que nos sentemos y veamos realmente, analicemos toda la situación que acontece a los trabajadores, pero de los cuales 50 y tanto son graves y de ellos llevamos ya lo que va de año 10 muertes desgraciadamente, 8 en el Tajo y 2 en accidentes en itineres, en el pasamiento hacia la vuelta o la ida al trabajo. Ya estamos cansados, lo decimos una y otra vez, pedimos más medios a las administraciones de una vez por todas, la inspección de trabajo también, que aumente el personal, de inspectores y subinspectores, para que in situ de oficio vayan a las empresas y vean que realmente la medida de prevención y lo que dice la ley se establece. No hay que esperar ahí cuando hay un accidente de trabajo. Y hoy también, independientemente de que cada vez que hay un accidente de trabajo, las centrales sindicales nos manifestamos para nuestra solidaridad con las familias y con los trabajadores afectados, sino también para denunciar esa alta tasa de sinestralidad, como decía. También quedamos en un llamamiento al día 17, el último pasado de este mes, que un trabajador de la empresa auxiliar de Navantia, pues más allá de ella ganarse la vida, lo que ha ido es a perder la vida. Yo creo que ya, más allá de ese análisis que tenemos que hacer de la situación, exigir ya de una vez por todas que las administraciones se pongan las pilas e intentemos evitar para siempre esa prevención de empleos laborales que, como decía, están necesarias para las condiciones de trabajo de nuestros trabajadores y trabajadoras. Bueno, pues dentro de la Semana Europea que estamos viviendo de salud y prevención de riesgos laborales, comentar que el lema viene, creo que idóneo en este día y es no más excusa, la vida lo primero. Entendemos que hay que dar un giro de 360 grados si realmente nos creemos que la salud es lo primero. Y digo esto porque, lamentablemente, Andalucía es de las primeras comunidades autónomas en accidentes laborales. Cádiz, como bien ha dicho el compañero de UGT, no nos quedamos detrás y lo que no es de recibo es que se esté perdiendo la vida en los tajos. Es posible cambiar esta dinámica, es posible atajar y afrontar la siniestralidad laboral que estamos viviendo. Indudablemente hay culpables con nombre y apellido. Tenemos un empresariado que escatima en medidas de prevención de riesgos laborales, poniendo de una manera clara la vida de los trabajadores. Tenemos una inspección de trabajo que tiene que velar por controlar las situaciones de algunos centros de trabajo donde la ley de prevención de riesgos laborales no se está aplicando y tenemos también responsabilidades directas a ambas administraciones. Me estoy refiriendo al Gobierno central y al Gobierno autonómico. No se puede escatimar en los presupuestos dinero que van destinados a medidas de prevención de riesgos laborales. Ahí tenemos los presupuestos de la Junta donde se escatima y donde la dotación económica que se prevé para los presupuestos del 2020 no son suficientes para atajar la problemática de la prevención de riesgos laborales en los centros de trabajo. Y hoy también esta concentración, una más desgraciadamente, por la muerte de un trabajador hace unos días. Desde Comisiones Obreras, nuestro pésame a los familiares y a los compañeros por la pérdida de esta vida de este trabajador. Indudablemente, a cabo como empecé, no hay excusa. Es posible cambiar esta situación que estamos viviendo y, por lo tanto, las medidas las conocemos, la ley la conocemos y una implicación directa por parte de la Administración y que no escatime recursos cuando hablamos de vida de personas que van a ganarse la vida. En estos momentos no hay más datos de los que hemos ido avanzando. Estamos viendo, tanto con prevención de riesgos laborales, con la inspección, cómo se van o cómo se pueden ir esclareciendo los hechos y en eso estamos. Es decir, no conocemos ahora mismo nada más que lo que ha trascendido públicamente.